Este feriado largo se registraron 15 hechos de tránsito con 4 fallecidos, en uno de ellos perdió la vida este policía. Este es el vehículo que colisionó con una motocicleta que era conducida por el sudo oficial segundo Flavio Valderrama Flores, quien luego de las lesiones provocadas pierde la vida. Como este hecho se registraron otros en la ciudad este fin de semana. Se han registrado 15 accidentes de tránsito, no tanto en la ciudad, en la zona urbana, también en provincias, en carreteras. Lamentablemente se ha tenido que lamentar por la redundancia de la pérdida de cuatro vidas humanas en diferentes accidentes. Uno de ellos es el que se registra el día de ayer en el tercer anillo interno entre la Roca y Coronado y Centenario, donde pierde la vida una persona, el conductor de una motocicleta. La noche de lunes el conductor de este vehículo se presentó en tránsito, aún se aguarda la prueba de alcoholemia. Él se presenta después de varias horas, sin embargo se ha practicado el examen de alcoholemia y aún no tenemos el resultado de este examen. El vehículo protagonista es investigado, ya que sería clonado. El mismo vehículo tiene las mismas placas, las mismas características y por ello es que estamos hablando de un vehículo que estaba con placa clonada.